Cinco partidos como local tendrá el Municipal Pérez Celedón en la primera vuelta del torneo de clausura 2022. El calendario fue dado a conocer por parte de la UNAFUT y para los Guerreros del Sur comenzará el 12 de enero contra Grecia aquí en el Estadio Municipal. Así será la primera vuelta del clausura para los del Sur. Reciben a Grecia en el comienzo. 16 de febrero visitan al Cartaginés y luego visitan a San Carlos. Para el 4 de febrero reciben a la Liga Deportiva Lajuelense. Después dos visitas consecutivas una vez más contra Guanacasteca y Santos. Reciben al Zapriza el 20 de febrero. Visitan Sporting el 27. En el comienzo de marzo tienen dos partidos como local contra Guadalupe y Jicaral. Y el 13 de marzo cierran la primera vuelta contra el Herediano de Visita. La fase regular del torneo de clausura se extenderá hasta el 22 de mayo del 2022.